¿Qué es el Cuchapala? El tema de salud y de bienestar en salud es otra área que el Cuchapala debe explorar con mucha contundencia y que tiene un alto potencial de desarrollo para esta región. Lo que hoy es todavía, el Chapala Media Park se va a convertir en el nuevo centro universitario de la Universidad de Guadalajara, orientado a la formación de talento para la industria audiovisual. Nos va a dar mucho orgullo haber sido testigos de este paso decisivo para que este se consolide como el hub de la formación del talento para la producción audiovisual. Y creo que el potencial que tiene Chapala y el desarrollo que viene para toda esta región y para todo Jalisco es altísimo. Entonces, bienvenidos al Cuchapala de la Universidad de Guadalajara.